Estaba buscando qué ver en el cine cuando me encontré con esta. Vamos. El tío Jason se fuma tremendo troncho de Marvel Studios por vos y te cuento lo que me pareció la peli. Thor se encuentra recluido con los guardianes de la galaxia en un camino espiritual satírico cuando siente que debe retornar a Asgard. Al mismo tiempo, Jane Foster, su antiguo amor, padece un cáncer terminal. Cuando la medicina tradicional no funciona, se ve forzada a buscar alternativas dentro de la mitología nórdica. Una vez en Asgard, Thor, Jane y Valkyria se ven atrapados en medio de un plan ideado por Gorr, el carnicero de dioses. Para vencerlo, Thor debe recorrer diferentes situaciones delirantes a lo largo del film. Dirigida por Taika Waititi. ¡Dios! Vamos con el cast. Chris Ensworth es Thor. Me imagino que los fanáticos del cómic se resignaron a ver una adaptación del personaje hace tiempo. Si esperan en esta, la reivindicación del personaje, olvídenlo. Está hecho un boludo atómico. Natalie Portman es Jane Foster y también Thor mujer, como ya saben. El traje le queda perfecto. Se podría decir que es el corazón de la película. Tessa Thompson es Valkyria. En esta película es el nexo entre todos los personajes, ya que ahora es la reina de Asgard. Russell Crowe es Zeus. Si Thor era una parodia con Zeus, van a ver directamente un payaso de circo. Christian Bale, como Gore. Ya le vengo pegando en videos que hice, les dejo el link en la descripción. Bueno, Christian agarró este papel por guita y se nota. Es el villano de la cinta. Una especie de Jack Skeleton Drácula mezclado con Joker. Más adelante les comento, más adelante les digo. Les voy a decir que me gustó. Nunca pensé en decir esto. El mundo este blanco y negro que vimos en los trailers es algo que irrumpe en la cinta y quedó muy bien. Jane Foster está muy bien, pero necesita más tiempo. Era la novedad y el hype del film. La música de los Guns N' Roses funciona siempre. El resto es irrelevante. Si tuviste mambos con el cáncer, algún familiar la peleó mucho, sufriste pérdidas de hijos, bueno, te vas a emocionar. Si llora fácil también, gracias a Natalie Portman, obvio. Natalie Portman, otra vez, la mejor del film, claro está. Es la única que transmite algo en esta cinta. Emociona, te hace lagrimear, tiene como tres looks distintos, es coherente, aunque cae en lo burgal del film inevitablemente, pero es la que más zafa. Y de vuelta, el corazón de la película. Lo que no me gustó, voy a nombrar algunas porque son un montonazo. Christian Bale. Mamita querida. A ver, su historia y motivación se conoce recién al final de la película, 10 minutos antes que termine. Tendría que haber empezado la cinta con él, obvio. La personalidad está tan mala construida que imita al Joker de Heath Ledger, hace la voz de Batman, imita a Bella Lugosi y Jack Skeleton. Este personaje es un licuado de caca y muchos le hacen fondo blanco. Al final de la película está tan pero tan tirado de los pelos que invalidan por completo los 125 minutos de este film. El CGI es en mayor parte del tiempo un abuso. Filmaron esta película en un galpón y dudo que hayan juntado más de 4 actores en un mismo set. Hay partes puntuales como la que están viendo que son paupérrimas. No hay una escena épica en toda la película, ni una escena de pelea que valga la pena o sea recordada. Los postcréditos totalmente al pedo, cero hype. Chistes en cada escena. No les miento ni les agrando las cosas, ¿eh? En cada diálogo hay una broma. Vamos a ver lo que le importa a todos. ¿Sale un pete en la última función del cine? Sí, totalmente. Si te gusta mamarla en el cine y correr el riesgo que te atrapen, dale para adelante. Es la típica película de adolescentes que se tocan en la sala poniéndose el abrigo arriba de la mano. Conclusión. La franquicia de Thor llega a un punto del no retorno con esta cinta ya que debe sin lugar a dudas dejar de lado a Taika y refundar el personaje. La fase 4 de Marvel no logra despegar. Parecía hacerlo con Jane Foster a la cabeza, pero cuando vean el film se darán cuenta que solo es un espejismo. Chistes que no hacen reír a nadie, salvo a los que ríen nerviosamente en los cines. Chistes en cada pero cada escena trillándolo pelotudo. Un enemigo con un background y motivación absurdo y un desenlace que no está a la altura de lo esperado. Hacen que este film sea uno de los peores del año y de Marvel. A esta peli le pongo un 2 de 5 por todo lo que les nombré. Siento que le tendría que haber puesto un 1, pero quiero que algún día me inviten a la avant premiere. Los invito a comentar que película quieren que analicemos así que su comentario sale en el próximo video. También un like ayuda ya que es gratis al igual que la sub. Les mando un fuerte abrazo. Bye. Chau 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 Gracias por ver el video.